Don Amador González Sí, soy yo Soy la secretaria de Don Sisto Calapeña Me han cargado que les atienda hasta que él llegue Usted es el hombre de las... Es el nuevo guardaespaldas, yo soy el otro Orien, West, Bussian, for President, Atleti, oño ¿Quieren tomar una copa? Sí, sí, yo vengo aquí a trabajar Y no bebo con traidores Venga, ¿cómo te voy a decir que yo no tuve la culpa? Falso, falso, que eres un falso, no quiero hablar contigo Bueno, pues no me hables y en paz, yo sí tomo esa copa, señorita Primero iremos a cambiar este talón en fichas Bueno, pues ya estoy actuando de guardaespaldas, ¿no? Algo así Pero, ¿por qué dice usted que es guardaespaldas? Según mis noticias, lo han contratado para otra cosa ¿Para qué? Para dar suerte ¿Para dar qué? Suerte Mi jefe se ha enterado de que es usted un hombre talismán Y quiere tenerlo a su lado Por favor, cámbien este talón del señor Calapeña Espere, ¿que yo soy un talismán, ha dicho? No disimule, hombre Si es famoso en toda la costa ¿Pero quién ha dicho eso? Todo el mundo lo sabe Y como a mi jefe le gusta mucho el juego ¿Le ha contratado a usted para ganar? Su jefe está loco Bien Bien Y como a mi jefe está loco Bien Gracias por ver el video.